Hola amiguitos, pues después de mucho tiempo estamos de regreso aquí en el, en el, en el, en el canal Y pues, ¿ya hace cuánto tiempo que no subió el video? Como 3 meses, aproximadamente 3 meses sin subir video Y, 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 y no sé por qué, no sé por qué, por qué, por qué, por qué, por qué quería subir video Pero no sabía qué grabar, así que... Pues, pues, no hay mejor manera que regresar que con un... Si te ríes, te... Habla bien, ¿con qué? No se hablo Con un si te ríes, pierdes challenge Challenge, challenge, challenge Y, pues, no va a ser nada más de perdiste, ya la verga no Por eso está aquí mi hermano Con esto Con esto Y, pues, cada que me ría con un video, con un video, con un video Cada que me ría, él me va a dar un guantazo Tengo yo uno, pero no le voy a dar porque obviamente lo mataría Así que no lo quiero matar todavía Sí lo quiero y no lo quiero matar todavía Así que... Pues, 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 pues... ¿Qué? Es muy joven para morir Así que, pues, pues, pues... Esa va a ser la tirada Cada que me ría, él me va a dar un madrastro Cada que me ría... Ay, no quedó bien Cada que me ría, él me va a dar un guantazo Me va a dar un golpe Y, pues, pues, voy a tratar de no reírme Pero creo que me río mucho Y, aunque pensaré porque en el próximo video Cada que él se ría va a pasar algo Así que, vamos a darle Ya le damos otra vez ¿Esa listo? ¿Estás preparado? Sí, sí Un, dos, tres Let's fucking go Ya sé Ya sé ¿Eso qué es? No sé, es un pájaro ¿Y por qué te hay camarones en los dedos? Porque es un pájaro al que le gusta comer camarones Te gusta el camarón A mí me gusta, señor Nunca he encontrado sentido en esos videos, ¿sabes? Se me hacen muy bien No me he reído No me he reído No me he reído No, 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 no. Niko 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 N mi lente es sí sí no 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 eso ya no contaba, eso ya no contaba no, 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 no No se encuentro el sentido de eso, yo no. Es que recuerdo esta caricatura, pero no me voy a creer. No se encuentro el sentido de eso. Tú te dan una siesta, pequeña. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... ¿Dónde nos mataremos? ¡Ni, barba! ¡Ey, ey, ey! A ver, ¿qué pedo? ¡Me tienes que pegar! ¡En el momento! Y pega fuerte, que valga la pena. ¡No, cuando me toque! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! Espera, espera, espera. No, no, no. No, eso tampoco. Espera, espera, espera. Sí, ya no contesto. ¿Qué hoja de este? ¿Y el nítido? ¡Se desmayó! ¿Se desmayó? ¿Te has reído? No, se te dije que se desmayó. ¡Qué pedo! Sí, pedo. ¡Buf! ¿Cómo se desvanece? ¡Buf! Aprovecha el buf. ¿Tú cuándo? ¿Cuándo estás en mi nariz? ¡Buf! ¿Cuándo estás en mi nariz? ¡Buf! ¿Cómo cocinó el aire? ¿Cómo cocinó el aire? ¿No puedes comer? De al menos adelante vas a comer aire. ¿Qué pasa? Sí, me lo he hecho. Aprende de la receta, por favor. No espero. No tiene nada de gracia No encuentro gracia de eso Tampoco No lo he visto No lo he visto No ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te tardaste? Cada vez estamos enfermos Mira, eres tú Un mister Ya, verga Por favor, por favor, vamos Seguimos aquí Claro, se cayó un pato No lo vi, espera Se cayó un conejo, sí, por favor, se cayó Ya viste No lo veo Lo siento, mamá Ya, sí, ya, sí, ya Ya, ya Espera ¿Cómo estás jugando eso? Para que te la Sí ¡Señora, se que está en el mundo del nido! Ah, me tienes a la droga con ese wey Que no lo aguanto Voy a salir a su vida No lo sé No lo sé No me he reído, eso no fue risa No lo tengas en Vito No lo!? Más que es el Vito Más que es el Vito ¿Qué mierda? ¿Eh? No paloma, mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¿Qué tal? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver, ¿qué? No, sí. No, es que no. Pues vale, amiguitos, fue, 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 fue todo del video, todo. La verdad, pensé que iba a estar más, más hardcore, pero, pero no. ¿A ti qué te pareció? ¿Te pareció, reacciona? Algo que era. No es cierto, te tardaba. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Primera vez la sed, la otra vez esperamos. Vaya más golpes, más, más golpes y, 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 golpes. ¿Qué bonito nariz tiene? ¡Bah! Pero, pues, ha sido todo por el video de hoy. Y, 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 es todo. Así que espero que les haya gustado y de ser así... ¿Qué? No sé, tenés que decir algo así como darle like, suscríbete o algo así, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Espero que les haya gustado y de ser así, pues, pues, ya saben, pueden... ¿Pueden decir? Habla bien, pueden que, pueden que, pueden que... ¿Pueden decir y dar un like? Exactamente, exactamente, exactamente. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Por eso no tengo el reto, no tengo el reto. El reto, no, todavía no, todavía no. Más adelante, más adelante. Pero, pero, espero que les haya gustado. Esperemos, esperamos, esperamos, esperamos que les haya gustado. Y de ser así, regálenos un like a los dos. Like. Un like. Like, like, like. Y suscríbete. Y de ser así, pues, vamos a traer otro video lo más pronto posible. No sé en cuánto, pero lo vamos a traer y quizás uno parecido o similar o algo así entre los dos. No, si no, yo solo, el solo, el perro solo, no sé quién puede ser este guante solo. No, él no es un guante, él es guantelete. ¡Pah! ¡Au! El guantelete, eh, manolete. Y, 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 y ya. Espero que les haya gustado y ya los dije mil veces. Suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan un gran día y chao. 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 Chao.